tenéis hambre tenéis hambre hoy estoy aquí ya esperando algunos hombre hoy hoy con morir por dios cuánta hambre qué malos somos hoy hoy pero qué a ver hola hola qué caquita tan bonita qué caquita tan bonita qué bien hola amor hola amor qué malos hoy 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 qué exagerado por favor ¿te levantas tú o no? oye 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 vamos a ver oye me contó vipico hasta correr Muy bien, muy bien, que bien, que si, un segundito, a ver, esto de aquí, bueno, bueno, tampoco es, esto tan mal, ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está metiendo, hijo? Pues él es así y mete los chicos en cualquier sitio. ¿Está quemado? ¡Para! ¡Hijo mío! ¡Se exagera! ¡De verdad! ¡Ay! A ver, campeón, ¿qué te has hecho? ¿No te has hecho nada? Esto es una locura. Bueno, os dejo, porque tengo que poner la limpiada y cargar mientras va siendo la locura. ¡Buen día! ¡Sí, sí, que sí!